Varios buses y carros particulares estarán partiendo desde muy temprano este miércoles desde San Isidro del General hasta la capital para unirse a una gran marcha que se realizará este miércoles en San José basados en la molestia por avance en nuevos impuestos. Aproximadamente unas 500 personas contando los compañeros que me han dicho que van a ir en sus carros particulares y acá en Pérez de León no se va a hacer nada a nivel regional ya que lo que votaron los presidentes de base fue hacer la concentración en San José. Chanto comentó a SN Sur Noticias de Canal 14 que en el caso de los estudiantes es mejor que los padres de familia hagan la consulta a los centros educativos para conocer si tendrán lecciones este miércoles. Es importante que los padres de familia llamen al centro educativo para asesorarse si sus hijos van a tener las lecciones o no el día de mañana pero al haber una participación masiva casi del 100% de los docentes implicaría que no hay lecciones. Los sindicatos de educación se estarán uniendo a este movimiento. Para el día de mañana tenemos una huelga nacional en unión con los sindicatos ANDE, APSE y SEC. La manifestación se hará en San José, una marcha pacífica. Por lo tanto, al haber tantos sindicatos involucrados de educación, muchos centros educativos van a estar cerrados el día de mañana. A esta huelga se estará uniendo también la Caja Costarricense de Seguro Social.